Continuamos con más, para la raza que anda jalando macizo viejo, para la raza que le gustan los corridos dice No somos niños y viejos, sino todo lo contrario Cuando es un niño bueno, con un rifle en la mano La escuela no nos gustó, el trabajo de oficina, el intento ya aburrió, queremos adrenalina, los finis se nos hace acción La montaña patrocina, los finis se dan muy fuertes, patrullando Culiacán Son puros, clemenes, vejes, que se matan por Iván Van abriendo los caminos, aquí hay más perros de chivo Y le seas para rezar, cuando los finis se mueven No es para felicitar Dormimos con la feche, y el puertito por un lado Y el departamento de que no está cerrando Nos cerramos, agarramos como hormigas Así que, y los hacemos pedazos Y arriba el rosario, Sinaloa, valiente Y aquí hay más, y aquí hay más Tenemos pinta de fresas Y la verdad que no lo creo Si lo ven con la cerveza, el palo brinda con ellos Tenemos los aparatos, tenemos muertos Somos los patos, somos, somos varios Somos los que debemos y siempre interrespetamos Y si no vamos por ellos De cuatro con los menores Con los hijos del señor ¿Cómo están mis chavalones? Todo tranquilo patrón Saludan con la mirada Donde llevan muchas cruzas Son gente muy educada Que le bono los hombros No se olvidan de la raza Ni menos de quien los cuida No te saquen a la horriba Y el cabol es psico serio Es el listo es para son Si hay un élite los veo Los detalles por el radio Que se explico en el camino Deben andar con cuidado Que ni van a si lo ha dicho Saben que nunca fallamos Somos como un reluxizo Unos con la barba Todos andan rasurados Con por el de Tony Montana Serán piranos chavalos Representan a la empresa Los finos son de cuidado ¡Arriba sube a camarita! ¡Arriba sube a camarita! Cada quien cuenta Cómo le va en la feria Cada quien dice Lo que más le conviene Si estoy aquí Es porque me lo he ganado Los envidiosos Me tienen sin cuidado Y yo no platico Pa' que no me cede Porque la envidia Tiene el sueño muy ligero Muy poderoso Muy poderoso caballero Es don dinero Nací en un rancho Muy humilde No lo niego Tuve carencias Pero nunca supe cuáles Me curaba La omej Con tortillas y huevos Pa' divertirme Jugaba en los matorrales Aprendí el jale Nada más Mirando al viejo Como Manuel de vida Llevo sus consejos Y de mi madre Siempre sobraron sus besos ¡Vámonos viejos! ¡Ay no más! ¡Puro al final de mi music viejo! ¡Puque baila y diga! ¡Ay pastoro! Como la gente rima guapa Su molino Y no se fija Quien se lleva entre las patas Solo recalco Y eso no ha sido mi estilo Si doy las manos Por fe Nunca espero nada En esta vida Hay que ser agradecido Y mi mano Siempre está firme Pa' un amigo Somos arrieros Si andamos en el camino No porque traigas buenas Si eres caballo A veces es el que más presume Menos tiene Muchos ni saben Lo que es andar batallando Nomás ven verdes Y como moscas se vienen Yo sé lo suyo No me anden haciendo panchos Grábenselo bien en la cabeza Muchachos Tu zarzomero Tampoco te hace de plancho También pegándose a un tiro Para que quiero la vida Si he matado a un buen amigo Si no, no se les haga ¿No ha hecho un saludo? Midi del mar잖아요 Open el mar Y un saludo Si no hay El mañán No hay No hay No hay Sin saludo Sin saludo Sin saludo Sin saludo Es un saludo ¡Eso! ¡Estoy a gol! ¡Eso! 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 ¡Hey! ¡Vengo a asesino! ¡Eso! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Gol! ¿Tú lo cantaste? ¡No! 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 ¡Gol, i Música 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 Deje robo el agua No se deje el cuervo compadre Música 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 No, 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 se pasó, pero como quieres decirlo, es muy bueno. Ese caballo es muy guachoso. No, pero es muy guachoso. Es muy guachoso. Ese caballo es de Panamá, es muy bueno. No, 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 no. Laurita se desrió en una asciende escondida. Laurita mató a su novio porque ella no la sería. Y con otra iba a casarse. No le vas a hacer segundo, pero no me Nomás porque las podía Hallaron dos puestos muertos Al fondo de una palula Tomaste la cara y el mano no El prometido desde la hora De la una garza Hey, no, compadre La maestra de la escuela La última vez que se vieron Ya lo mando a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar Tú decías que me amabas Que era cuestión de esperar No, me estoy esperando Van a poner la montura a los 30 A los 30 van a poner la montura Me estoy esperando Ahora, pero nueva No, me la voy a chingar Oiga, pero nueva como la de ya Toda vieja Tranquilo, yo nervioso Ya no, no, no No, no, no No, no, no Este es mi compadre de Rocío, ¿eh? ¡Jajaja! ¡Hola Sammy! ¡Suscríbete al canal! ¿Están manejándose? ¡Hola! ¡Vamos, ahorita voy por ella! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Rópa! ¡Por Dios! ¡Rap! ¡Mi duele! Música 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 Zapataillele, zapataillele Música Música ¡Vamos a la cañada! 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 Se va a tu nombre a mí Quinta a ti Quoever flees a Kai en Atraiza was gonna get it Somebody already got it a 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 an an a a a a a ¡Suscríbete! 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 Música ¡Suscríbete al canal! 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 Para que no me lagan de pedo por ahí. ¡Cármela! Vamos a dejarlo, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo para los otros. ¡Arriba, piquétalo! ¿Cuánto quieres? ¡Mite, mite, mite! ¡Mite, mite, mite! ¡No vas a colearme, cabrón! ¡Más que tú brindas! ¡Una que es muy buena, movidita! ¡Cállate! ¡No, pues! ¡Y es la auténtica de GES! ¡Andele! ¡Así, que tú brindas! ¡Esther! ¡Esther! Pasado de copas, borracho en la calle Me puse a gritar como un loco Mil veces tu nombre No vales un peso y te lo confieso Yo no hablo nomás por hablar Digo lo que es cierto Si no te arrepientes de haberme engañado Desde este preciso momento Te vas mucho al diablo, al diablo, al diablo Te gusta la calle Igual que las ratas que viven En Alcantarillado Rata, rata flaca No te escapas, te veo olvido Tonta, desmarada La basura de hoy en adelante Se serás unido Rata, rata flaca Con mi adiós yo te judío Hija de tu madre Que desmadre provocaste en mi corazón Por caliente me has perdido Me estás oyendo Sucia Pasado de copas, borracho en la calle Me puse a gritar como un loco Mil veces tu nombre No vales un peso y te lo confieso Yo no hablo nomás por hablar Digo lo que es cierto Si no te arrepientes de haberme engañado Desde este preciso momento Te vas mucho al diablo, al diablo, al diablo Te gusta la calle Igual que las ratas que viven En alcantarillado Rata, rata flaca No te escapas, te veo olvido Tonta, desmarada La basura de hoy en adelante Se serás unido Rata, rata flaca Con mi adiós yo te judío Hija de tu madre Que desmadre provocaste en mi corazón Por caliente Me has perdido Dale, pues continuamos rápidamente Con más música para todos ustedes Complacemos y esto que suena Y dice Compartimos, vamos a empezar por acá Dinastía Cáceres Saludotes para ustedes Y esto es para ustedes también Y dice ¡Adiós, primos! ¿Cómo estás, Javier? Aquí todo el cien Que busco escucharte Espero que estés bien ¿Qué dicen la raza Allá en Culiacán Tu gente pregunta ¿Cuándo volverás? ¡Segurito! ¿Te acuerdas de aquel Cudrillo español? Que buenas pa'l bailes Salió un caballón Como extraño el rancho Y el olor a hierba Dormir en el campo Bajo las estrellas Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Painando la sierra Levantando polvo Cuidando mi tierra ¿Qué dicen? Una banda que me dé la bienvenida Un abrazo que me cure las heridas Los tiempos malos ya pasaron Soy Javier y he regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo todavía Traigo ganas De chambear y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los dice Javiercito Javier Torres del Océano Javier Torres del Océano Para todos los presentes Saludamos Ahí le va con mamadito gordo Bienvenido Pásele bonito Y toda su raza Ahí Ya estamos Segurito Segurito La séptima banda Los días donde caminaba Entre las veredas Con mis armas largas Bainando la sierra Levantando polvo Cuidando mi tierra Una banda Que me dé la bienvenida Un abrazo Que me cure las heridas Los tiempos malos Ya pasaron Soy Javier Y he regresado Porque ahora Ahora va la mía Tengo ganas Y no las tengo Por viejo Traigo ganas De chambear Y no derecho Que no se les haga extraño Se los juro Este es mi año Que si vuelvo Vuelvo por el mando Se los hice Javiercito Javier Torres del Océano Ahí quedó la canción Compatirse dos Seguro que sigue complaciendo Para toda la raza Ahí quedó Y otra vez Y otra vez Para ponerte a bailar El orgullo bichocano Es la banda Sina güero Sina güero Sina güero Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hasta un lado El toro te va a cornear Hasta un lado El toro te va a cornear Música 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 Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hasta un lado El toro te va a cornear Hasta un lado El toro te va a cornear Música Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hasta un lado El toro te va a cornear Hasta un lado El toro te va a cornear Música Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hasta un lado El toro te va a cornear Hasta un lado El toro te va a cornear Música Todos niños y muchachos Vengan a bailar el toro Que anda muy enfurecido Que anda muy enfurecido Toro pinto con la enroscada Toro pinto con la enroscada Tan alegre que es bailar Tan alegre que es bailar Hasta un lado El toro te va a cornear Hasta un lado El toro te va a cornear Música Que me siga la tambora Y que me toque un zapateado Que me siga la tambora Y que me toque un zapateado Pa' que baile mi caballo Pa' que baile mi caballo Mi caballo colorado Que me siga la tambora Y que me toque un zapateado Música Lindo que eres a cantecas Lo digo del corazón Lindo que eres a cantecas Lo digo del corazón Que retumbe la tambora Que retumbe la tambora Por todita la región Lindo que eres a cantecas Lo digo del corazón Música Vámonos al coleadero Pa' acercarnos al toril Vámonos al coleadero Pa' acercarnos al toril Porque ese toro de hermejo Porque ese toro de hermejo Ya se les quiere salir Vámonos al coleadero Pa' acercarnos al toril Y extra no me lo mando a jerez Sueltenme el toro de hermejo Que se salga a retosar Sueltenme el toro de hermejo Que se salga a retosar Yo lo brindo para todos Yo lo brindo para todos Se los voy a revolcar Sueltenme el toro de hermejo Que se salga a retosar AAAAAAAAAAAAAAAAAR